en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor. Sí es entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. Amigos, unos hombres se robaron una taza del baño, pero no cualquier tipo de taza del baño. Ah, caray, ¿cómo? Una taza de baño, pero hecha de puro oro. ¡Anda! De puro oro, imagínate. Oh, era de la realeza entonces. ¿El Golden Toilet? Era de uno de los palacios allá en Inglaterra, que me imagino que Morris los conoce, que se llama el palacio de Blenheim. Oh, claro. Yo jugaba ahí de chiquito, fútbol. Me llevaba mi abuelo, el duque de Alba. Claro, como es el duque de España. Sí, claro, me llevaba como con el príncipe a jugar fútbol en los patios del Palacio Real. Sí, que leía historietas, Morris, de acá. Es más, a ver, déjame ver el baño. ¡Wow! Pues es este baño, de oro. Yo creo que hice yo del baño ahí. ¡Ay, por favor! Oye, pero imagínate qué ego tan grande ha de tener una persona que mande a hacer ahí en su casa un baño donde se sienta a hacer sus necesidades fisiológicas de oro. No. O sea, ¿cómo? No, sí. Mira, si tienes el dinero, quiero un baño de oro, por favor. Es en donde más pases el tiempo. Pues sí, pero eso es una... ¿Cero de oro? Es algo material. A ver, ¿cuánto tiempo te tardas en el baño tú? A ver, la gente que tiene oro, ¿cuánto de ese oro te vas a llevar ya que te mueras? Pues nada, son payasadas. En la taza del baño, un baño de oro está bien. Son payasadas, Morris. Bueno, supuestamente esta taza del baño de 18 kilates está valorada en 6 millones de dólares. ¿Cómo te hace...? ¿Qué te parecería hacer esas necesidades en 8 millones de dólares? No, serías todo un rey. Se lava, pues no sé. Es parte de... Está en una exposición de arte, pero sí hay mucha gente con mucho billete que han hecho cosas del tamaño de la taza esa del baño donde pues se dan el lujo este. Ajá. O sea, ¿para qué? ¿No de oro? No. A mí es una... Yo escucho eso y digo, es una ridiculez. Yo pero... Te van a echar un montón de tierra igual que a mí. No, a ti te da... A ti te da coraje no poder comprar una taza de oro, güey. La neta. O sea, yo llegaba y la destrozaba y... ¡Vámonos! Le bajaba... Es más, la perilla, chécate, también es de oro y tiene un diamante cruzado en la orillita. Dios mío. Yo prefiero un baño así japonés que te limpie y te seca todo. Ah, el del chorrito. Sí, el del chorrito. Oye, Zayda, ¿y hace cosquillas o solo hace cosquillas en el chorrito? Pues no sé, no lo he probado. ¡Oh, la verdad, güey! ¡Has escuchado! No lo volvería a hacer. Pura cura y desmadre con Manjo y Morris en el Freeway Show. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es Impresionante pero cierto, ¿vale? Amigos, una joven de 18 años fue detenida por atropellar a su novio intencionalmente. ¡Qué loca! El morro se encontraba cotorreando ahí con sus amigos afuera de una pequeña barra, una tienda donde venden bebidas. Era como un restaurante. En las mesitas de afuera. Sí, en la banqueta pues hay unas mesitas ahí tranquilos. Tranquilos, ahí cotorreando con sus camaradas ahí echándose una vironga. La morra llega en un auto oye, lo atropella. Oye, pero casi lo mata. Las imágenes están increíbles. Vamos a subir el video ahí en arroba el Freeway Show arroba Panchote Mercado. Vete a las personales arroba Panchote Mercado arroba Morris de Alba para que mires cómo esta morra de 18 años tóxica creo. Quiero pensar yo. Tóxica no, ese es próximo nivel. Arroya al vato. No manches. Fue una discusión que tuvieron. O sea, el próximo nivel de tóxica es bélica. Imagínate, no vas con tus amigos. Mi amor, voy a ir con los amigos. Que no vas con tus amigos. Que te vas a quedar aquí conmigo. Oye, pero es que yo ya quedé aquí. Una cerveza ya. No vas a ir con tus amigos. Y no vas. Me cambio el nombre que no vas con tus amigos. Imagínate. Oye, espérate, y luego agarrar el carro. O sea, te subas al carro con todo el coraje. Vas y lo atropellas, güey, no. Señores, no nos crean, por favor. Ahí está el video. Vete a mirarlo ahí en arroba el freeway show, arroba panchote mercado, arroba morris de alba morris. ¿Qué es lo peor que te han hecho? No, gordo. Yo he sufrido de una, o si te las contara a todos, toda la tarde, güey. Tú quieres el cuerpo del deseo, pero te voy a contar una que me acuerdo muy bien de que la morra la corté, terminamos porque era bien tóxica. Claro, que dijiste, este bombón va a cambiar. Este bombón se te va, chiquita, ya no es patocomal. Esta gordita no es patocomal, mija. ¿Y qué pasó? Entonces, me fui a un bar, igual, y salí a fumar un cigarro porque en esa etapa fumaba. Te lo dieron porque tú no compras nada. Sí, me lo regalaron exactamente, bien me conoces. Bueno, pues total, cuando salí, estaba ella con sus amigos tratándome de ponchar las llantas. O sea, y yo, ¿qué estás haciendo? Les eché a seguridad, güey. ¿Qué pasó? No, pues se los llevaron, los de seguridad los sacaron de ahí, del estacionamiento. ¿Te poncharon las llantas? No, porque la menza ni sabía cómo ponchar llantas, en esta mesa estaba. Oh, my God. Se nota, y las está entregada, morre todavía las llantotas. ¿A ti te han hecho algo? Sí. ¿Algún tóxico? ¿Qué te hizo? Uy, pues mi tóxico del pasado, este, era, este, artista, según artista. Ah, con artistas, y me escribió canciones, no dice mi nombre, pero habla de mí. Oye, pero eso está chido. Esa historia, se la ha de haber contado, no sé cuántas mujeres, oh, mi amor, te escribí una canción, y es, esto que dice, es para ti, imagínate, esa misma línea, ¿a cuántas mujeres se la ha de haber dicho? No, mis amigos me dijeron, dijeron, hey, te escribió una canción, y es de ti, pero no está bien. Oye, pero qué chido. Mala. O sea, qué chido que se hace inspiración de una rola, imagínate que se suene una rola, y dices, esa me describieron a mí. Pues, pues ahora puedo hablar de la aquí, eso, yo creo que es mi toxidad. ¿Y es lo más tóxico que ha hecho escribirte una canción? Sí, eso fue lo más tóxico. A ver, esta morra la arrestaron, porque arrolló al novio, la tóxica arrolló al novio. Con el auto. ¿Qué es lo peor que te han hecho? ¿El tóxico o la tóxica? Pues como a mí también me compusieron una canción, la de Rata de Dos Patas, de Paquita. Claro, esa me la dedicaron. Uy, de acuerdo, de acuerdo. Desmad, cotorrea inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. ¿Qué más quieres, apá? Impresionante, pero es cierto, Vali. Si acabas de sintonizar el Freeway Show, te estamos platicando que una morra de 18 años, fue arrestada porque el muchacho, su novio, se fue a tomar con los amigos, ayer no le gustó y fue, lo atropelló, lo arrolló. Oye, y las imágenes, las imágenes están ahí en arroba el Freeway Show, arroba Panchote Mercado y arroba Morris de Alba. Ahora vamos a las llamadas telefónicas, ¿qué hiciste tú con el tóxico o con la tóxica? ¿O qué te hizo el tóxico o la tóxica? Mira, vamos con Araceli, está aquí en la línea. Araceli, ¿quién fue el tóxico, tú o tu novio? El Araceli es bien tóxica, de seguro. Dinos. Creo que fui yo la tóxica. Ay, Pero tienes razón, Araceli? ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste? Lo que pasa que él, estamos casados con 20 años, y él traía un amante. ¡Ah! Ajá. ¿Cómo lo cachaste? ¿Cómo lo cachaste? ¿Cómo lo caché? Pues ya me imaginaba, ya me imaginaba. Entonces él, era el tipo de verano y él ven andalias shorts. Sí. Y miré que él puso su maleta en el garage. Ajá. Y mientras él se fue afuera a esperar el raíz de ella, yo le abrí la maleta, me saqué las botas, el cinturón, los pantalones. Ajá. Las tejanas. Sí. Entonces la cerré y yo me fui a mi cuarto muy tranquilita. Sí. ¿Y qué pasó? Él ganó y se fue. A la hora que él se fue, me fui al banco y le saqué todo el dinero de la cuenta. ¡Oh! Maestra, maestra. No, 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 ya córta, Araceli. Y se lo puso, me mandó mensajes, y me dijo de todo. Y yo bien tranquilita, nunca le respondí hasta que llegó. No, eso fue una, mira, eso fue finísimo de tu parte, qué buena estuvo esa. ¿Qué te dijo la llamada telefónica? Bueno, en regreso, yo solo le dije, te saqué el dinero para cuidarte lo que no te pasaras de gasto. Para que no te lo gastaras con la amante, desgraciado. Le hubiera dicho, le hubiera dicho el tipo, ¿con qué crees que voy a pagar el motel? Oye, mira, eso está chido, güey. Está bonito, o sea, manejarlo finamente. Claro. Oye, ¿a quién le haces daño? No lo vas y lo atrapas. Araceli, ¿todavía es tu esposo él o ya no es tu esposo, mi querida Araceli? No, haces, ya nos divorciamos. Ah, muy bien. No, qué bueno. Pues felizmente divorciada. Sí, muy bien. Qué bueno que te deshaciste de ese cucaracho. Mira, tenemos a Telma con nosotros. Mi querida Telma, oye, tú, ¿a ti te hicieron algo bien tóxico o tú lo hiciste? A ver, Telma. Bueno, me hicieron una vez, pero casi siempre he sido yo la tóxica. Ah, y tal. Lo bueno es que lo reconoce. Lo peor que has hecho, ¿qué hiciste, mi querida Telma? Pues es que no sé qué sea lo peor, porque he atropellado. ¡Oh! He robado. ¿Qué robaste? He golpeado. Carro. Me robé un carro. ¿Robaste un carro? Sí. A ver, espérate. A ver, platícanos la más increíble. Dale, dale, dale. La que te salió mejor. Me quedó dormido y le robé el carro. Me la traje para Estados Unidos desde Ciudad Victoria. ¡No manches! ¿Y qué te hizo? ¿Qué hizo el tipo? Pues no pudo hacer nada porque no cruzaba para acá. No, no, no. O sea, ¿qué te hizo? ¿Te engañó? ¿Qué pasó? No, me enojé con él porque... No sé por qué. No sabe por qué. Oye, ¿y aquí? A otro lo corretié y lo llevaba a regalar allá para que le dieran una golpiza. ¡Ay, Dios mío! ¿Me bajó? ¡Telma! ¡Telma! Oye, mira, quiero presentarte a Morris. ¡No, no! ¡Morris, gracias! ¡Ella es Telma! ¡Llévatelo, Telma! ¡Llévatelo! ¡Ándame, Morris! El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes con Katia Mercader en el Freeway Show. Tenemos ya esta belleza con nosotros, Katia Mercader en deportes. Mi querida Katia, oye, vamos a iniciar con este megachisme que tenemos acá en deportes de que estuvieron a punto de secuestrarle una hija a Neymar. Anda, ¿cómo estuvo eso? Ay, chicos, sí, muy buena tarde con el gusto de saludarlos. Pues sí, fíjense que sí, la verdad es que esto ha dado la vuelta, ahora sí que de manera negativa, pero sí, el astro brasileño Neymar ha sufrido el intento de secuestro de su hija, una bebé recién nacida, y también de su novia o de su pareja, Bruna Biancardi, que es precisamente la pareja del astro brasileño. Entonces, pues imagínense el susto que se llevaron y todos en conjunto con una bebecita y pues, oigan, qué cosa, ¿verdad? De veras que ya no pudo uno sentirse seguro. Claro, no, no, no. Oye, ¿y en dónde fue o qué onda? ¿Fue Brasil o fue ya en Francia? ¿O en dónde vive este tipo ya? O sea, en realidad, o sea, a ver, él tiene, pues tiene ahí también una vivienda en Londres, pero hasta donde yo tengo entendido estaban en Brasil. Sí, en Brasil. O sea, es la ciudad de Cotia, esa es la ciudad. Esto es como en los alrededores de Sao Paulo, pues, por poner una referencia, ¿no? Y que de alguna manera, pues, bueno, ingresaron o intentaron ingresar a la residencia de esta señora, Bruna, y también, pues, para llevarse a su bebé y secuestrar o a lo mejor robar. Bueno, no estaban ninguna de las dos en ese momento, afortunadamente, pero, pues, de cualquier manera, pues ya, la verdad es que uno queda, pues, súper asustado después de eso. Sí, ojalá y esté bien. Yo, después de algo así, directamente una mordida de virote ahí. ¿Una mordida ahí de pal susto? Un bolillo pal susto, se lo vamos a llevar a Neymar. Oye, Katia, ¿que el Turco Mohamed se iría de México? Oigan, pues, es que también, fíjense que hay una información muy fuerte rondando la zona en donde, pues, a Boca Juniors le interesaría hacerse de los servicios del Turco Mohamed, ¿no? Hay que recordar que Mohamed tiene contrato con los Pumas, pues, todavía está el torneo que viene, ¿no? Entonces, pues, lo que tendría que hacer Boca Juniors si se lo quiere llevar es pagar esta famosa cláusula de rescisión para que pueda irse y dirigir allá en Argentina. Sin embargo, pues, yo lo veo difícil. Este es un rumor que está muy fuerte, pero, pues, de alguna manera que presenta un interés, ¿no?, hacia el técnico. Pero, bueno, yo creo que le está yendo bien con Pumas, no creo que él tampoco quiera salir por ahora. Vamos a ver qué pasa un poco más adelante. Oye, sí es difícil. En la liga mexicana, en la Argentina, creo que es mucho más. Y se iría al Boca Juniors. No, pero qué bueno. Tenemos que ver al turco crecer y no lo podemos detener en México. Oye, con los Pumas, no manches, ¿qué está haciendo? ¿Qué nada? Son los equipos más grandes. No, pero no hace nada. No, ¿saben qué tan bien que pasa? Que, bueno, a ver, Boca Juniors es un grande, ¿no? No solo de Argentina, sino del fútbol en Sudamérica. Y, pues, ahora tienen, por el momento, un entrenador interino, porque, pues, ya ven que cesaron al técnico después de que perdieron ante Fluminense la final de Copa Libertadores, apenas. Entonces, por eso ha estado sonando el nombre ahorita, pues, del turco Mohamed. Entonces, como les digo, hay que esperar, porque solamente es un rumor. No sé si lo veremos en Boca Juniors o no. Oye, pero lo que se está poniendo bueno y cambiando de tema es la Champions, señores. Sí, oigan. ¡Champions! La Champions. Hoy otra jornada es lo que es la jornada cuatro en esta fase de grupo tan intensa, pero noticias no muy buenas para algunos equipos, como el Barcelona, que pierde un gol por cero ante el Shakhtar. Necesitaba ganar a este equipo para ya sellar su pase octavos de final. Y, bueno, acuérdense que, pues, el Barcelona ha estado eliminado en las últimas dos ediciones. Entonces, pues, ellos buscaban eso, no lo lograron, pierden ante el Shakhtar, entonces van a tener que esperar. Y, bueno, también estuvo Santi Jiménez jugando, ¿eh? Estuvo en la cancha con el Feyenoord, sin embargo, bueno, pues, Lazio se impuso uno por cero y entre algunos otros resultados, el Milan le dio la vuelta al Paris Saint-Germain de Mbappé, dos a uno, mientras que el Manchester City goleó sin ningún problema al Young Boys y el Atlético de Madrid también se impuso seis por cero al Celtic de Glasgow. Así que, así los resultados. ¡Seis por cero, Bolítez! ¡Oye! Oye, Katia. Yo me emociono. Yo quería preguntarte sobre el caso de Hugo Sánchez. ¿Qué rollo con él? ¿Que ya está peleado con el fútbol mexicano? ¿Qué pasa con él? Pues es que ya saben que Hugo Sánchez tiene una relación amor-odio con el fútbol mexicano y ya, ¿se acuerdan? Hace muchos años dirigió en Pumas. Sí. La verdad es que no le ha ido bien como técnico en México, ¿no? Ni con su breve etapa en selección. Pero bueno, él mismo en una entrevista apenas dijo que había estado él levantando la mano candidateándose para dirigir al Cruz Azul. Sin embargo, pues como que le dijeron que sí, pero no le dijeron cuándo, ¿verdad? Entonces él dijo, ¿saben qué? Mejor yo ya no dirijo en México y voy a buscar otros horizontes. A ver... ¿Podría verse en la MLS? ¿Por qué no? Fue bicampeón con Pumas, Hugo Sánchez, ¿eh? Tampoco vamos a demeritar su trabajo. Sí, pero como técnico no la arma, güey. Mejor que se vaya de dentista. Yo creo, yo creo. Quiero pensar que lo han ridiculizado porque él no le... Él no anda barbeando con nadie. No, pero mira, como técnico y como comentarista, la neta no me gusta. A mí me gusta como dentista nada más Hugo Sánchez. La neta. Una linda sonrisa. Oye, y ya por último, ¿cómo estuvo el partido del día de ayer de la NFL en Monday Night Football? Ay, sí, oigan, pues bueno, ahorita les comento rápidamente porque pues de esta manera se cierra la semana número nueve y pues la verdad es que como les digo, a ver, también resultados de cierta manera inesperados, pero los Chargers patearon literalmente veintisiete seis a los Jets. ¡Let's go, Chargers! ¡Yay, yay, yay! Tenemos que ir a un partido a los Chargers, se pone chido, güey. Sí, hombre, claro. Págamelo como de promoción y voy, mi querido Morris. Gordo, a ti te pago lo que quieras. Mi querida, cate tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte, belleza? Claro que sí, en Katia Mercader, en mi Instagram ahí, los espero. Gracias, Katy. Gordo, nada más pide, tú pide, Gordo, yo te llevo a donde quieras hasta el cielo y de regreso. Ni pagado voy a un partido de fútbol americano. Mira, ya ves, ni le gusta, por eso le digo eso, güey. Ya dale click ahí. Good vibes only con Panchote y Morris en el Freeway Show. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! ¡Por poco y lo medio mata! Ah, caray, ¿quién? Oye, por accidente, por accidente, una persona estaba ahí en la mensa con su drona, ya es que ya mucha gente anda con su droncito para todas partes. Están bien chidos esos drons, güey. ¡Ay, sí! Bueno, pues andaba esta persona ahí con su dron para todas partes ahí y baja el dron, se mete a un lugar donde hay un montón de árboles, parece que es un montón de pinos, ha de ser tierra. Es como un trail, ¿no? Sí, como, ¡ah, un trail! ¡Claro! O sea, no es un camino, no es un trail. Yo todos los días camino a los trails del Palacio Real de Bucca. O sea, el hombre expulsado de Aguascalientes que aventaron todo el pedacero para acá para Estados Unidos le llama trail a los caminos de un de... Los caminos de la vida. No son como yo pensaba. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Entonces, allá en Aguascalientes le llaman trail donde hace senderismo. No, pero le tienes que hacer así. Trail. Trail. ¡Wow! Bueno, pues, este tipo baja el dron de arriba. ¿Cómo te ocupa? ¿Te gusta hacerme desatinar a mí? Me quedo morriendo. Baja el dron, se va entre todos los pinos y venía un hombre corriendo. Al atrasito del hombre venía un... un oso, pero grande. Pero osote. Pero de esos animales... Como un grizzly bear. Sí, exacto. Un grizzly, exacto. Pero grande, señores, panzón, así como Morris. Morris, y el tipo estaba... O sea, yo creo que el tipo vivió para contarlo. Sí, y ¿sabes qué? Lo agarra el oso y lo mata. Fíjate, el dron ayudó porque el oso como que ve al dron, todo quedó captado en video. Claro. Como que ve el dron y se regresa el oso para... Porque se sacó de onda porque el avioncito iba pasando por un lado. No es un avioncito, Morris. Pues parece un avioncito chiquito, pues. Bueno, no nos crean, por favor, ¿ok? Vamos a subir el video para que mires tú, para que mires lo que te estamos platicando, en arroba el Freeway Show o vete a las personales. Vete, arroba Panchote Mercado, arroba Morris de Alba. Este tipo se sal... O sea, este tipo se salva de milagro, ¿eh? Fíjate, el otro día leí de un vato que lo agarró un oso, lo hizo pedazos, o sea, esos animales son peligrosísimos. No, 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 las carras que tiene, las fuerzas que tiene un oso. Y luego grandote así. Claro. Cuertote, wey, dadote el oso. Yo, yo miré el oso y me hace cuenta, Morris, cuatrocientos cincuenta libras, dije yo. Facilito ahí. Así correteó, así correteó mi vieja, wey, todas las noches, wey. Sí, ella te correteó a ti, yo creo que no, no puedes, hombre. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido, el podcast del Freeway Show, ¿cuál otro? Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de ¡Oh, my God! Amigos, amigas, te has mirado en la penosa necesidad de cortarle a las personas en redes sociales, de bloquearlos en redes sociales, ¿a quién bloqueaste? Niurka Marcos, conocida mundialmente por todos. Ay, mamá. La señora Niurka Marcos, exactamente. Qué buena nota está la Niurka. Pues fíjese que bloqueó a su hijo Emilio el Halcón Osorio, el hijo de Juan Osorio. ¡Ay! No, lo bloqueó. Lo bloqueó en redes sociales por salud mental, que anda muy crecidito ya el tipo. ¡Oh! Muy crecidito y le falta respeto a la madre y ella tú sabes que no anda con cosas. Bueno. A mí las cosas derechitos. De tal palo, tal astilla. También Niurka como es, le salió igual el niño. Pero mira, en este caso regularmente los hijos bloquean a los padres. En este caso, la mamá bloqueó a su propio hijo en redes sociales. Es que si están de tóxicos, si te están... Hay veces que, por ejemplo, yo tuve que bloquear a mi suegra, güey. ¿Por qué bloqueaste a tu suegra? Porque, oye, cosa que subía, ah, comentaba y se agarraba con los que estaban ahí comentando en las redes. Ok. ¿Qué le decían? Y un metiche, no, que no sé qué. Y me escribía, gordo, no, no está gordo y se echaba pleito. Está puerto. Está marrando el desgraciado. Está pastrado de hamburguesas, pero no está gordo. No, y a veces me echaba, no, tú pelón y que no sé qué. No, mi suegra, es que es de Sinaloa, no, no tiene filtro mi suegra, güey. ¿Y quién te decía cosas, Morris? Pues ella, es más, ¿en cuánto...? ¿Pero quién te decía todas esas groserías ahí? ¿Quién te decía? No, pues ya ves la raza, te echa hate, pues. Tienen la cara de menso ese tipo ahí. Tú tranquilo, yo te estoy defendiendo, Morris. Qué bueno que me defiendes, güey. ¡Oh, mi mancho! Qué bueno que me defiendes, gracias. A mí la gente puede decir lo que sea, que tiene la cara de bruto, que mira, que nadie... Bueno, eso no es mentira. Fregada, todo ese rollo. Yo, de verdad, yo así te quiero, Morris. Es la realidad esa, pero bueno, o sea, pos que ponía, pos que comentaba, o sea, al segundo ya estaba, ya sabía que la primera era mi suegra que comentaba algo. Si alguien decía, ay, mira qué guapo te miras ahí, Morris. No está guapo, está bien. Y aventanó, es de Sinaloa, imagínate las malas palabras. Esa porquería, está casado con mi hija. Esa porquería, es mi nuero. Desgraciado. Mi yerno, ¿cuál nuero? Yerno, sí, cierto. Bueno, a ver, amigos, te has mirado en la penosa necesidad de bloquear a una persona en redes sociales. Zayda, ¿tú a quién bloqueaste que te está riendo? Tuve que bloquear a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí, porque empezó a criticarme en mis historias. Dijo, Zayda, así no te enseñé valores. Tápate las hermanas enfrente, no estés enseñando eso, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y quién es esa persona? Dijo, ay, ya va a empezar. No, la familia ya te está criticando. I'm like, amá, es nomás un show. Es cura. No ando enseñando nada. Escucha esto, dicen que cuando dicen nuestras verdades, duele. Cuando dicen nuestras verdades, duele. Por eso, la bloquea, ya la bloqueaste. Ya, ya la bloqueé. Por ejemplo, el otro día que te estaban criticando, que estabas bailando ¿con quién? Ah, con un... Con Carlitos. Con Carlitos, empecé a bailar con Carlitos. Con una persona. Ajá, y mi mamá, Zayda, yo no te eduqué así, porque estás bailando, la familia está súper avergüenzada, y dije, avergüenzada, avergüenzada, no es avergüenzada, pocha, pocha. They were embarrassed. Señores, a ver, llamadas telefónicas, ¿te tuviste que, tuviste que bloquear a alguien en redes sociales? ¿Por qué lo tuviste que bloquear? Por salud, la mayoría de la gente por salud mental. Tomamos las llamadas telefónicas. Yo también estoy avergüenzado. Ay, por igual en los dos, no se hace uno acá. Desmad, Cotorreo Inversión y mucha música en tu regreso a casa con el Freeway Show. ¿Qué más quieres, apá? A ver, por salud mental, tuviste que bloquear a alguna persona en redes sociales. ¿A quién bloqueaste? ¿Por qué lo bloqueaste? ¿O la bloqueaste? Mira, tenemos aquí a Adriana con nosotros. Adriana, oye, ¿tú a quién bloqueaste en redes sociales, mi querida Adrianita? A ver. Hola. Hola. A mis tías. ¿A tus tías? ¿Por qué? Sí, porque siempre me hacían comentarios feos. Ay, Adriana. Una vez... ¿Qué dijeron? Sí. Y una vez yo llevé a un muchacho a una cena. Sí. Pero nada más era un amigo. Sí, un amigo nada más, sí. Sí. Cuando yo subí una foto con mi novio al Facebook, me pusieron... Eso no es del muchacho que trajiste a la casa. ¿Y por qué no? Están al pendiente de ti. ¿Pero por qué dijeron eso? ¿Chismosas? Porque son bien chismosas, envidiosas. Ah, pues claro. ¿Y son tus tías por parte de tu mamá o por parte de tu papá? De mi papá. Ay, es que siempre hay tías chismosas. Ay, Adri, yo te comprendo. Oye, Adri, yo le quería preguntar a Adri, oye, Adri, ¿tú crees que te tienen envidia las tías o qué rollo? Porque tú a lo mejor estás más joven, más bonita. Sí, más guapa, más buenota. Sí, son envidiosas. Ay, Dios. De seguro ni tienen marido. Sí. De seguro ni tienen marido y ahí andan ahí nada más viendo a ver qué te roban. Señores, Sí tenían, pero las dejaron. Ahí está, por tóxicas. Por eso. Posiblemente, posiblemente sea por eso. Morris, tú dijiste que bloqueaste a tu suegra. Sí, lo que pasa es que mi suegra, mira, alguien me va a comprender, pero mi suegra es de veras, es tóxica, de repente, o sea, comentó algo en las redes sociales o posteó a algo y ahí va, de chismosa. Ahí va o ahí iba. No, todavía de repente no sé cómo le hace, pero como que me hackea. Hizo otro perfil, ¿tú crees que hizo otro perfil para poder hackearte? Sí, sí, ya digo que sí. Y es muy tóxica tu suegra. Sí, no, mi suegra, bien tóxica. Y tuviste que bloquear las redes sociales. Sí, la verdad que sí, y es más, ni la menciones porque se aparece como el diablo, güey. Pues señores, yo le hablé a la ternurita a la esposa de Morris y me dio su número telefónico de la suegra y aquí la tenemos a Doña Yoli. ¡No me digas eso! Doña Yoli acaba de escuchar todo lo que dijo su flamante yerno Morris. Sí, ya lo escuché, ya lo escuché. ¡Oh, por qué no me lo dice en la frente! ¿Por qué no, por qué no, ¿por qué le hablan a mi suegra? Ustedes no la conocen. Desde Culiacán, señores, llega Doña Yoli aquí al Freeway Shop. ¡Bravo! Oiga, Doña Yoli es siempre... te pelón, ya ves, ves siempre, cuélgale, cuélgale. No, ¿por qué? Porque siempre me hace quedar mal. Oye, hasta la herencia te iba a dejar, ahora no puedes calificar el papel del baño. Oiga, Doña Yoli, qué bueno que tocó el tema de la herencia, aparte de que su yerno acá ya la bloqueó. Oiga, dice Morris que una casilla ahí en Culiacán toda fea. No. Tiene una casilla de toda fea en el centro de Culiacán. ¿Esto es cierto, Doña Yoli? ¿Me iba a dejar herencia de suegra? No, nada, ni papel del baño te voy a dejar. No, ahorita la desbloqueó, ahorita la desbloqueó devorada. Porque es un desblador. Doña Yoli, usted hace un tiempo que yo la miré, hizo unos tacos riquísimos, unas flautas de lo mejor que he probado. Morris dice que no le sale nada lo que cocina. no es cierto, suegra, no es cierto. Que una asquerosidad, dice, no, nada, nada. Y yo, yo he probado la comida de Doña Yoli. En cuanto llego me está pidiendo comida. En cuanto llego. ¡Oh, mentiroso! Es más, le prometo que la voy a desbloquear ahorita mismo, créame. ¿Qué? Si yo fuera tú, una disculpa pública, Morris. No, suegra, de veras, de veras. Mira, si me va a dejar herencia, la desbloqueo, no hay problema. Mira, no me digas ni el papel del baño te voy a dejar. No, gracias. pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.